No, esto esta de locura de verdad esta de locura ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SAMILA!!! coleccionistas, segundo día de carnaval es para nosotros aunque esto dura toda la semana y ya es el tercer día de la semana venimos a la competencia aquí ya están todos los barrios preparándose vamos a ver qué pasa qué emoción, nunca había visto esto ahorita ya se empieza a escuchar mucho ruido porque no solo hay un carro como ayer hay demasiados carros allá listos para hacer un gran show probablemente ya no puedo hablar mucho por el ruido la cámara no ayuda mucho pero disfruten, deleitense este festival no les había dicho, se llama NEPTA es famosísimo, es del estado de Aomori, de Rundeshuco vamos a divertirnos los dejo en buenas manos, yo voy a participar Jumbo Camarógrafa se queda con ustedes Jumbo Camarógrafa se queda con ustedes y ya está listo y ya está listo y ya está listo ya está listo nuestro carrito allá atrás son como treinta y tantos creo que treinta y un carros los que vamos a desfilar somos el número veintitrés vamos a tener que esperar un rato ahí está el carro vean nada más el ambiente música, bebida, alegría yo me voy a ponerme atuendo de guerrero listo para pelear y como grita ya, ya, dos ¡esto! si, no, si me lo aprendí ¿sí? listo para la batalla ya está 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 listo para la batalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal coleccionistas? ¿Cómo vieron ese desfile? Esos carros estuvieron de lujo Y hoy es un nuevo día Seguimos en la semana de carnavales De Nebuta e imaginen Amori es un estado De el país de Japón Este estado a su vez se divide En municipios, digámosle así Aquí tienen otro nombre Yugo pertenece a uno de esos municipios Donde estuvimos celebrando la noche anterior Ahora vamos a la capital de Amori Donde se lleva el festival más grande Esto acuérdense que es durante siete días Una semana que dura esta celebración Es para recibir el verano Y es una simulación, recuerden De los preparativos y la motivación Que se le daba a la gente Antes de una batalla Antes de un conflicto bélico Una guerra Por cierto, gracias a mi conductor Que me está dando un excelente servicio Les decía Este festival incluso cuenta Con un récord de asistencia Mucho mayor que el de Río de Janeiro Registra alrededor de Tres millones de personas Aproximadamente promedio A lo largo de toda la semana No tengo bien el dato exacto De cuánto ha sido el máximo La comparativa con el otro Festival de Río de Janeiro Pero es tarea que me comprometo a cumplir Por lo mientras vamos a disfrutar De un nuevo desfile ¿Qué tal? Por cierto, aquí nos estamos enterando Que en el periódico Bueno, yo no porque no sé leer esto Pero Yuko me está diciendo Que el carro con el que desfilamos El del demonio con las manos Y echaba humo por la boca y todo Ganó O sea, el barrio que representábamos Ganó en el municipio Donde es ella, de Hirakawa Así que Empezamos bien esta Amén Miren aquí Más o menos está la noticia No entiendo nada Pero Yuko ya me dijo que Fuimos campeones Así que Empezamos bien Empezamos Buena primera experiencia De carnaval de Neputa Estamos con todo Está al 100 Ahora sí Transformados Listos para la acción ¿Qué tal los atuendos? Por lo que entiendo se llama Yukata 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 Venimos en el precopeo Listos para bailar Para brincar Por alguna extraña razón Me separé De la familia de Yuko y de Yuko Acabé con estos amigos Que son conocidos de la familia No se espanten N-E-B-U-T Enabu-T Eso La cámara la tuve que dejar Porque también Por alguna extraña razón No la traigo Fue todo muy rápido Pero Alcance a agarrar mi celular Y con eso Vamos a documentar Esta aventura Que Bueno Me recibieron bien Pero no entiendo nada Dale ¡KAMENI-KITI! ¡KAMENI! 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 ¡Uh... ¡No! ¡No! ¡Nos ves Chau! ¡Despite ¡Helelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele das! ¡Despite Gracias por ver el video. 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 Gracias.